Bueno, nada, desear unas felices navidades, una feliz entrada de año, que sea tan bueno en su conjunto el año que viene como ha sido este para todos los cadistas, para el Cádiz. Y poco más, que seamos felices, tanto fuera como dentro del campo, dentro de lo que es el Cádiz, y que vaya la vida igual de bien que nos está yendo ahora a todos. Nada más, muchas felicidades. Bueno, me ha cambiado la vida un poquito, sí, yo creo que a mucha gente, pero a mí personalmente pues sí, fue una apuesta arriesgada, salió bien, y todo lo que ha pasado desde ese momento ha sido bueno. Para mí y para mi familia ha sido muy bueno, sé que para otra gente también, pero para mí en particular ha sido bueno. Eso es lo que da continuidad a lo demás, si no hubiese existido eso no estaríamos ahora hablando seguramente aquí, ¿no? Entonces, es inolvidable, el ascenso es inolvidable por todo. Yo he ascendido alguna vez, he tenido suerte de ascender, pero ascender con el Cádiz es diferente. Y luego todo lo que está viniendo de atrás, que gracias a Dios está siendo bueno, y entonces puedes vivir la parte buena del fútbol en una ciudad como Cádiz. Yo creo que no hay mucha gente que lo pueda decir, y yo de momento lo puedo decir. Me río porque hay alguna anécdota de antes, de antes me acuerdo, hay algunos aquí que lo vimos, me acuerdo antes de salir al campo, estábamos tomando un café antes de salir, y a alguien se atragantó y se le cayó el café y lo miramos como diciendo, normal, con la que estamos pasando, normal que se nos caiga el café y se nos caiga todo. Un día nervioso, sabíamos que no jugábamos mucho todos, pero sobre todo el Cádiz, había mucho detrás que sacar adelante, y estábamos nerviosos, muy nerviosos. Y un partido muy tenso en el banquillo. En el banquillo los partidos salen como salgan, al final cuando salen bien, estás tranquilo que salen bien, pero cuando salen mal y no tienes una respuesta, pues, y aquel era un partido muy tenso, en cualquier momento se podía girar. Pero me acuerdo que estábamos justo enfrente de la grada amarilla, donde estábamos todos allí, y eso no... Es difícil de explicar. Si me das tiempo y folios para escribirlo, y aún así me costaría. Una satisfacción tremenda. Bueno, te das cuenta de lo que es Cádiz y de lo que es el fútbol para Cádiz y para el Cádiz. Yo tengo la suerte, ya digo, de que todo lo que me está pasando es bueno. Casi todo lo que me está pasando es bueno. Tal y como estaban hoy los banquillos, los entrenadores en el fútbol, que están muy expuestos, y a mí todo lo que está pasando es bueno. Te das cuenta de valorar dónde has estado y dónde estás. Ellos están en muy buenos equipos, con muy buena gente, pero Cádiz pues traspasa un poquito lo que es meramente lo futbolístico y lo traspasa. Desde por la mañana que te levantas hasta que... El otro día leía una entrevista, creo que fue a Luis Enrique, decía que el fútbol que a él le encantaba entrenar, que es una cosa muy bonita, pero que tiene su parte amarga. Seguramente se quedó corto y le gustaría contarlo más, pero el fútbol, el fútbol en general, como entrenador, tiene muchas partes amargas y muchas partes tristes, aunque parezca que no. Hemos hablado de cosas, por supuesto no se pueden contar. Yo creo que lo principal es mantener, lo principal es venir como nos hemos ido, a ver si lo conseguimos. Mantener el bloque que tenemos, ver lo que se puede hacer dentro de lo que se puede hacer. Me explico, un jugador que no juega, que se quiere, si se puede, mirarlo, y si podemos traer lo que se está mirando hoy, pues eso es lo que vamos a hacer. Sin romper el equipo y sin enfadarse con nadie por una cosa y por otra, ver lo que buenamente se puede hacer para mejorar el equipo. Lo normal es que sí, tal y como estamos nosotros, sí, nosotros somos ahora 27 según los porteros que tengamos. Y lo normal es que ahora mismo, si tienes dos llamadas y una es para entrar y otra para salir, lo normal es que cojas primero la de la salida. Hombre, mi deseo deportivo, una frase que dice el presidente que es seguir creciendo, que es para quitarse el resto de medios, tal, pues por repetirla, seguir creciendo. Sí, hemos aprendido. Mi deseo es que todo siga como va hasta ahora y si sigue como va hasta ahora vamos a conseguir algo bonito porque hasta ahora no hemos parado de crecer. Yo también sé que esto de fútbol y que llegará un momento en que crezcamos más lentamente o incluso tendremos que bajar un poquito, pero aún así que la cosa siga a la cadencia que sigue hasta ahora. Yo me quedo con este final, con este final. Ha habido momentos un poquito apretados, pero el final porque te vas de vacaciones, la gente se va a disfrutar con la familia, nos vamos contra victorias seguidas, con el equipo muy arriba. Los aficionados pueden hablar con los amigos en los bares de lo bien que está el equipo, porque ahora tienen tiempo libre y eso, y lo más bonito es lo que estamos viviendo ahora. Y hay que vivirlo, porque esto deja de vivirse, pasa mañana. Entonces hay que vivirlo, disfrutarlo y ponerse a trabajar ya para el partido de Elche. Desear feliz año nuevo a todos los cadistas, sobre todo salud, que con la salud yo pienso que se puede luchar contra todo y contra todos. Y a partir de ahí, a nivel deportivo, creo que seguir por la línea que llevamos, de esa humildad, trabajo y ambición que nunca debe faltar. Y terminar la primera vuelta con los máximos puntos posibles, porque al final estaremos mucho más cerca de nuestro objetivo inicial que todos nos hemos marcado y podremos mirar cotas más altas. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos todos y que quiero desear a los cadistas. Sí, nosotros tenemos que intentar seguir lo que se está haciendo, lo que se está haciendo desde el principio de temporada, el trabajo que hizo el entrenador, el gran artífice del ascenso del Cádiz la temporada anterior, y esa humildad que se está teniendo en el equipo, esa hambre que veo en cada entrenamiento, que los jugadores van a todas, hay unión. Y al final es lo que está haciendo que el Cádiz está llegando a los resultados. Yo creo que no podemos salirnos de ese guión, no equivocarnos por haber ganado más o menos partidos, querer buscar o querer hacer algo distinto. Y creo que dentro de esa base se puede seguir mejorando, porque tenemos muchísimos jugadores que han debutado en la categoría, muchísimos jugadores que quieren crecer en el Cádiz, porque tenemos una gran base de jugadores nuestros, y a partir de ahí, con todos estos condicionantes, seguir aportando lo máximo. Siempre lo hemos dicho, el Cádiz puede mejorar en muchos jugadores, pero el tema financiero, el tema de la liga, te marca, igual que marcó este verano, con el control financiero que teníamos en una cantidad, hicimos una plantilla dentro de nuestras posibilidades, creo que acorde, y el formato que dijimos, jugadores que no vinieran para que fuera su último club, que vinieran para retirarse aquí, sino una base de jugadores que esto fuera o bien un trampolín, o se sentaran con nosotros en el Cádiz y seguir creciendo con nosotros. Yo creo que a partir de esas ideas que tenemos, yendo a las posibilidades, poder mejorar la plantilla, como bien ha dicho Álvaro, si es posible. Nosotros no vamos al mercado como locos, vamos a tener paciencia. Bueno, todos los sitios, nosotros desde que acabó el mercado de verano, se ha hecho un seguimiento total de todas las ligas, por supuesto, segunda y son B, segunda A, primera, y ligas extranjeras también, tenemos un control exhaustivo de todos los jugadores que pueden salir de su equipo, porque no están jugando, y estamos cerca de ellos, estamos tocando algunos, estamos hablando con algunos, al principio son reacios de bajar de categoría, pero bueno, hay que esperar tu momento, porque el mercado está siendo lento, está corriendo quizás los equipos que están en peor posición, no sabemos si es bueno o malo, yo creo que estamos bien situados en el mercado, en la carrera muchas veces es por correr más rápido y no llegas antes, por lo tanto yo creo que quizás 15 o 20 días que termina en mercado te puedes encontrar con una salida de jugador que hoy no quiere salir de su club, porque bajar de primera, normal, todos los equipos quieren estar en la máxima categoría, y estaremos atentos a todo. El tema de Akech se ha comentado varias veces, y bueno, un jugador que a día de hoy está lesionado, se está recuperando de la lesión, un jugador apetecible, un jugador que se ha tratado, y un jugador que entra dentro de lo que el club está buscando, pero a día de hoy no podemos tratarlo como posibilidad, porque reitero, se está recuperando de una lesión. Yo pienso que es más importante el tema de salida, la plantilla es muy amplia, tenemos 26 jugadores, hoy prácticamente han entrenado todos menos José Mari, como bien sabéis, por la operación, y hay 3-4 jugadores que están teniendo pocos minutos, no están entrando apenas en convocatorias, yo creo que se habla con ellos, yo he trasladado personalmente con algunos de ellos el tema de salir, buscar un equipo, porque también evidentemente me mejoraría mucho el control financiero, aquí todos sabemos cómo funciona esto, este juego, y para poder firmar algunos, y tener un poquito de margen económico, no mucho, un poco, tienen que salir algunos jugadores, y los que no juegan son los primeros. Son 3 jugadores que he hablado con ellos para intentar, como todos bien sabéis, no es nada nuevo, no están participando ni en convocatorias, yo creo que lo mejor es ser claro, ser sincero, sentarte con ellos y ver su situación, cada una es compleja, es distinta a la de la otra, pero sí que yo prefiero la sinceridad y poder comentar con ellos cómo está a día de hoy su futuro en el club. Sí, los jugadores quieren venir al Cádiz, con gran diferencia a este verano, pero eso lo hemos hecho entre todos los que estamos aquí, no lo ha hecho la clasificación, lo ha hecho el entrador, lo ha hecho el presidente, la afición, vosotros que al final también le dais cobertura a lo que está haciendo el equipo, pero lo que no cambia es el tema del famoso, que reitero y tengo siempre presente, el tema económico, ahí nos marcamos por unas pautas que nos marca la liga, y por muchos jugadores que quieran venir o que nos gustaría traer, tenemos que saber dónde estamos, quiénes somos, y no nos pesa a la hora de construir la plantilla, intentar traer jugadores jóvenes, con ilusión, dentro de nuestras posibilidades económicas, que quieran crecer, y esa es nuestra línea que vamos a seguir. Sí, yo creo que una de las ideas cuando yo llegué, y bien dije, es darle equipo en segunda edición a la permanencia, y conseguir un objetivo muy claro, el KDP del ascenso, de hecho mi idea es, aunque esté nueve puntos por encima ahora mismo de los puestos que consiguen el ascenso directo, mejorar la plantilla y reforzarla, no vamos a estar tranquilos por esa diferencia, hemos firmado Saturday para equipo filial, tiene licencia juvenil, es un juego con mucho futuro, y a partir de ahí mi idea es traer uno o dos jugadores más para poder reforzar ese equipo, y que no piense que tiene todo hecho, porque tenemos muy fresco el recuerdo de la temporada anterior. Desearle felices fiestas a toda la familia cadista, el año 2016 ha sido un año en el que todos hemos aprendido mucho, en el que hemos demostrado que trabajando en equipo se consiguen las cosas, que trabajando juntos es más fácil llegar al objetivo, que el Cádiz no tiene límites, que mientras que nosotros estemos no va a tener límites, trabajando con cabeza, con humildad, echándole muchas horas, creyendo en lo que hacemos, y que esperemos de verdad que el 2017 nos haga seguir con este sentido común y en este camino para que sigamos creciendo, que es el objetivo, y seguirá siendo el objetivo, seguir creciendo. Así que feliz Navidad a todos los cadistas y a todos vosotros, por supuesto, por habernos aguantado durante el año y habernos acompañado, haciéndonos fuertes con las críticas y nosotros nos permitiendo que nos debilitéis con los halagos, que además lo repetimos mucho. Así que feliz Navidad a todos. Gracias.